Conflictos, traiciones, amores, decepciones, sacrificios, luchas de poder y muchas otras cosas más son las palabras con las que podría definir este drama. La verdad que este drama es el claro ejemplo de cómo la búsqueda del poder por muy buenas intenciones que se tenga y, no importa la forma en la que se consiga, sí o sí corrompa a las personas. De una vez te advierto que es una historia bastante larga con demasiados personajes, así que prepárate para sumergirte en esta gran historia que es Moonlovers. Hajin era una chica que estaba pasando por momentos difíciles y constantemente se preguntaba ¿Tan malo es querer vivir una vida sencilla? Un día estaba en un lago y ahí ve a otra persona que también parecía tenerla difícil. De repente un niño salta al lago y rápidamente ella se lanza a ayudarlo. Cuando las personas llegan a rescatarlos, una fuerza empuja a Hajin hasta el fondo del lago y cuando menos se da cuenta sale en otro lugar completamente distinto, unos mil años nada más. Al final ella se termina desmayando y cuando se desperta se encontraba muy confundida sobre dónde se encontraba y además sentía que lo había perdido todo y por lo tanto se veía muy triste. Pero ahí mismo entra una persona quien le dice que fue él quien la trajo ahí y le ofreció su ayuda, así que no se preocupe porque está segura a su lado. Esas palabras de alguna manera reconfortan a Hajin y la llenan de fuerza, a tal punto que decide tomar esta nueva oportunidad de vivir. Además, la verdad eso fue amor a primera vista y de ambas partes. Déjame te pongo en contexto. Primero que nada está el rey, quien es el primer rey de Goryeo. Como era típico de esos tiempos, el rey tiene varias esposas y por lo tanto muchos hijos. El primer hijo es Wanmu, quien es el heredero al trono. Sin embargo, la opinión popular es que él no está capacitado y no todos confían en que él sea el siguiente rey. Luego tenemos al tercer hijo, Wangyu. Él es el hijo de la reina Ayu y lo único que tienen que saber es que ellos son muy malos y están en busca del trono. Posteriormente está el cuarto hijo, Wanzo. Cuando él era pequeño y el palacio estaba pasando por situaciones no favorables, el rey decidió hacer una alianza casándose con una mujer de la ciudad de Kitán. Sin embargo, la reina Ayu, que era la madre de So también, se oponía rotundamente a eso y amenaza al rey diciendo que si hace eso, matará a su hijo. Como empiezan a forcejear, terminan lastimando al cuarto príncipe y al final mandan a So a Kitán para ser adoptado por una familia real de allá. La verdad que So no la tuvo fácil, pues debido a esa cicatriz fue brutalmente humillado y básicamente era un esclavo, lo que hizo que creciera de manera dura y feroz y poco a poco fue conocido como un lobo asesino. Cabe mencionar que la reina odia al cuarto príncipe, sin embargo, el sueño de él es poder estar de vuelta con su familia. Luego tenemos al octavo, Wangu, él y su familia fueron expulsados del palacio, debido a que su madre fue acusada de haber hecho abortar a una mujer del rey. Debido a eso, a su madre siempre le hacen de menos, sin embargo, ella crió a Wangu también, que no solo es muy inteligente, sino que es amado por el pueblo y todos confían en que él debería ser el siguiente rey. Aquí mismo también tenemos a su hermana, que es la princesa Iona. Luego está el noveno príncipe, que sinceramente no aporta mucho, así que pasemos al décimo príncipe, llamado Wangun. Él es literalmente el falso magné, ya que es muy juguetón y anda por ahí por la vida sin preocupaciones, además no es nada inteligente. Por otra parte tenemos al décimo tercer hijo, llamado Baek. Él es un tipo tranquilo y razonable, y ama la pintura y la música, además se dice que es el más guapo de todos. Ya por último tenemos a Wangjong. Él también es hijo de la reina Yu, y le sobran energías, es tan energético que solo le importan las peleas y luchas. De hecho, él ocasionalmente se viste normal para poder ir a pelear, y eso también lo hace Baek, para poder pintar a las personas del pueblo. Bueno, la verdad que hay muchos otros personajes más, pero esos aparecerán poco a poco. Bueno, ahora sí, regresando con nuestra protagonista, ella descubre que vive en el cuerpo de una chica llamada Hesu, que es la prima de Heshi, la esposa de Wangu, y es que sí, ellos dos están casados. Por lo que a partir de ahora la llamaremos Hesu. Cuando Hesu habla con Wangu, le dice que, como no quiere ser una carga para él, se ganará su lugar en la casa. Y es que verán, Wangu tiene como su mini pueblito, y ahí él es el líder. Así, ella se pone manos a la obra con sus actividades y pasa por muchas cosas. Tiene su primer encuentro con Wanzo, atrapa al décimo príncipe espiando a una chica, y debido a eso le da una golpiza. Su prima le dice que no se mete en problemas, ya que más que verla como una prima, la ve como a su propia hija. Además, por una serie de sucesos, termina viendo la cicatriz del mismísimo Wanzo, cosa que estaba prohibidísimo, y además también nota que había personas que se preocupaban por ella, cosa que jamás había sentido. Volviendo un poco con el palacio, debido a la tensión por el puesto, Jimong, que es la mano derecha del rey y el astrónomo, además de buen amigo del cuarto príncipe, le pide volver al palacio y proteger al heredero. Como se acercaba un evento, Wanzo cambia lugares con el primero, y efectivamente en medio de eso llega a atacar al heredero. Claramente, el primero sale ileso, y Wanzo se dispone a ir tras los asesinos. Gesu, que estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado, ve a los asesinos y huye. Sin embargo, termina en medio de una pelea con el cuarto, y Wangu, con tal de salvarla, mata a la única pista que tenían, cosa por la que Wanzo se molesta, pero el octavo logra defenderla. Cuando el cuarto la presiona para que recuerde bien quién era el jefe, ella recuerda que tenía un traje de piel, y ya con esto ellos saben que se trataba del tercero. Después de eso, el décimo, logra evitar que castiguen a Gesu por haberlo golpeado, y es que el pobre se había enamorado de ella. Aunque ella no sentía lo mismo, acepta su compañía, y a partir de ahí se volverá, más que un amor unilateral, una amistad. Como Gesu y Wangu estaban pasando por muy bonitos momentos, entra en conflicto, ya que quería acercarse a él, pero sabía que no podía. Aunque eso sí, la prima estaba teniendo serios problemas de salud, y hasta ella le llegó a pedir a Wangu que se vuelva a casar. Como el cuarto príncipe había descubierto que su madre estaba detrás de todo, el muy tontito la defiende deshaciéndose de toda la evidencia, y casi casi echándose la culpa. Por suerte, el octavo acusa a la reina, pero como no había pruebas, no proceden a nada. Después de eso, Gesu tiene varios encuentros con el cuarto, y en una de esas, él pierde su horquilla. Cuando ella le pide a Cherion, que es su moza, pero más que nada su amiga, que la deje en su cuarto, llega a Yona y acusa a Cherion de robar, por lo que la castiga con unos azotes, y cuando Gesu ve eso, como no era capaz de detenerla, ya que a todo esto la princesa y Gesu se llevaban muy mal, le pide ocupar su lugar. Después de algunos golpes, llegan los príncipes, y antes de que alguien hiciese algo, llega a Wangu y detiene a Yona, ya que le dice que Gesu le pertenece. Como Wangu también le pide a su hermana que se detenga, la sacan de ahí, pero sí que le advierte al cuarto que nada de ahí es suyo. Así que ahí estaba Gesu, manteniendo distancia con Wangu, y haciendo una distancia con Wangu, ya que le dice que no es nada de él. Ese mismo día, Gesu ve que Young se estaba metiendo en problemas, y manda a Cherion a pedir ayuda mientras ella lo seguía. Gesu, siendo Gesu, al ver que Young estaba en problemas, se involucra e intenta defenderlo. Sin embargo, como es obvio, eso no funciona y quedan acorralados. Por suerte, Cherion logra avisarle a Wangu, y se encarga de todos, pero no es suficiente, y había muchos más tipos. En ese momento, llega Wansu, y nada más con su presencia, logra ahuyentar a todos. A partir de ahí, Young queda tan agradecido con Gesu, por arriesgar su vida, que estaba dispuesto a dar la suya. Así pasan los días, Gesu pasa por bastantes momentos bonitos con el octavo, y también tiene sus momentos con el cuarto, y un día, Wangu le escribe un poema. Como Gesu no sabía leer esos caracteres, Beck termina leyendo el poema, y rápidamente sabe que eso era un poema de amor. Además, cuando se entera que el octavo se lo dio, se lo dice a la prima, sin embargo, ella ya sabía todo eso. Beck se molesta con ella, pues verás, resulta que hace mucho tiempo, Beck se había enamorado de Heshi, sin embargo, cuando se casó con su hermano, él dejó todo en paz, aunque seguía sintiendo cosas por ella, y obviamente no quería que sufriera. Por lo que cuando ve a Gesu, le dice que deje de coquetearle al octavo, ya que para Heshi, él lee su todo. Incluso si ella sabe de su relación, en ese momento, llega Wangu, y al escuchar eso, se disculpa con ella. Pero Gesu también admite que tiene parte de la culpa, al decir que simplemente no puede controlar lo que siente. Como Heshi ya estaba en las últimas, no tiene más que pedir que Gesu cuida a Wangu, y que él la cuida a ella. Uf, pobre Wangu estaba desconsolado, ya que nunca pudo dar tanto como recibió de ella. El día que fue el funeral, Gesu y Beck se ponen súper borrachos, y él confiesa que de hecho quiere vivir en paz, sin que las clases sociales marquen la vida de los demás. Ahí, Gesu lo alienta a seguir adelante, ya que le asegura que en el futuro habrá más igualdad. Además, al compartir el dolor tan grande que fue la pérdida de Heshi, ellos dos se vuelven súper amigos. Cabe mencionar que Beck es un tipazo. Mientras los demás juzgaban al cuarto y siempre lo tachaban de lo peor, él jamás hizo eso. Por eso mismo, el cuarto lo quiere mucho y lo considera su único hermano. Después de eso ocurre una cosa bien rara, porque anuncian que Gesu se va a casar, y todos querían impedirlo. Sin embargo, resulta que con quien se iba a casar era con el mismísimo rey. Como dije, todo eso fue muy raro, porque como Gesu era familia de Heshi, quería como una especie de alianza contra otra ciudad que estaban atacando. Como eran órdenes imperiales y desobedecerlas implicaba la muerte, pues no tiene de otra. Aquí conocemos a la principal dama de la corte. Ella es la que maneja a todas las chicas, y lo primero que hace con Gesu es revisar su cuerpo, para saber si tenía alguna cicatriz, ya que ninguna mujer con cicatriz podría ser reina. Después de varios intentos por cancelar la boda, a Wanzo se le ocurre un plan para contratratar a los enemigos sin necesidad de la alianza. Sin embargo, el rey no queda convencido, y tal cual ellos dos se quedan inmóviles sin poder hacer algo. Como Gesu estaba escuchando todo, hace lo peor. Se enfrenta al rey desobedeciendo en su cara sus órdenes, autolesionándose. Uf, el rey reconoce su valor diciendo que no puede creer que ella fuera más valiente que un hombre. Aún así, por desobedecer al rey, él la quería poner de esclava. Sin embargo, la dama de la corte, que a todo esto se llama Sang-kun, hace una petición para ser una dama y tenerla bajo su mando. Cuando ella ve a Gesu, le dice que fácilmente pudo haber vivido una buena vida, pero Gesu le dice que en ese momento solo pensaba en salvarse a sí misma. Bueno, así comienza la nueva faceta de Gesu, y la verdad la pasa bastante mal, porque la dama la trae de aquí para allá, y en algún punto, por accidente, Gesu ve que el príncipe heredero tenía algunas marcas en el cuerpo. Y como ella conocía sobre esa enfermedad, intenta ayudarlo, sin embargo, como estaba mal tocar al heredero, la dama la castiga, además le pide guardar el secreto, ya que eso era ultra confidencial. Bueno, así sigue la vida de Gesu, hablando con el cuarto, viéndose con el octavo, y en una de esas, Gesu le confiesa a Wangu que le gusta mucho. Además, como se acercaba el cumpleaños de su queridísimo amigo, ella prepara una fiesta, y todos se terminan uniendo, y hasta el heredero la consideraba como una buena amiga. Además, quedan maravillados con su voz. Después de eso, pasa una escena bastante incómoda, porque como el cumpleañero le pide a Wangu que como regalo descubra su cara, y como termina haciéndolo, se enoja con Gesu por esa mirada que tanto odia. Después de eso, nuevamente pasan muchas cosas, y un día, Gesu y el octavo se reúnen, y ella le pide ser paciente, hasta que puedan estar juntos. Sin embargo, como la región estaba pasando por una sequía, y se iba a realizar un ritual, Wangu le dice que si todo sale bien, le pedirá al rey liberarla de su servicio. Como Gesu seguía siendo presionada por la dama de la corte, y un día la saca de un lío con la reina, le pide a Gesu que se mantenga alejada de los príncipes, y se deje de meter en problemas. Ahí, Gesu explota, y le dice que todo es muy injusto, ya que realmente no hace nada malo, y al contrario, solo busca ayudar. Al final, entre tanto, la dama le confiesa que la recuerda a su yo del pasado, y como había estado bastante enferma, termina desmayándose. A partir de ahí, ellas dos se vuelven un poco más cercanas. Cuando llega el día del ritual, quien termina siendo elegido para guiar la ceremonia es el cuarto príncipe. Sin embargo, la gente odiaba que él fuera elegido y hasta lo empiezan a apedrear, por lo que cuando llega al palacio, muy, muy apenado abandona la ceremonia. Debido a eso, la reina Yu le pide al tercero que aproveche la ocasión. Como Wanzo, habla con Jimmong y él le dice que lo eligió personalmente para el ritual, ya que su destino está iluminado por los cielos, entonces se vuelve a animar. Además, Jesús, utilizando sus habilidades de maquillaje, logra cubrir su cicatriz. Aunque ya habían reemplazado a Wanzo, él rápidamente vuelve a tomar su lugar y, sin ningún tipo de temor, va por ahí presumiendo su nueva cara. Y bueno, completa el recorrido exitosamente y en ese momento, Jesús tiene una visión. Una visión de Wanzo siendo una persona completamente diferente y, aunque era básicamente imposible, termina lloviendo. ahí nuevamente ve esa visión y Jesús se pregunta, ¿será que él es Wanzo? Y es que verás, Jesús había recordado que después del primer rey hubo un rey que mató a todos sus hermanos y a todos sus súbditos. Como ella estaba bastante asustada y sentía que algo de seguro hizo al cubrir la cicatriz de Wanzo, va con Jimmong y le pide saber quién se vuelve Wanzo, pero lo cierto es que él no recordaba mucho del futuro. La verdad que Jesús no sabía qué pensar porque, ¿cómo es que esta persona tan dulce podría ser semejante asesino? Bueno, ahora pasemos un poco con el décimo príncipe. Había una chica que era la hija del general y a ella le gustaba mucho él, ya que cuando eran pequeños él fue el único que no la despreció. Sin embargo, a él no le gustaba nada nada Zundok. Como el rey recompensa al general por su gran trabajo, él le pide que el décimo se case con su hija. Cuando el rey se reúne con los príncipes, lo primero que hace es ofrecerle un deseo a Wanzo y, por sobre todo, él elige que Jesús sea su dama personal. Y cuando anuncia la boda de su hermano, el pobre queda destrozado y estaba dispuesto a desobedecer, pero rápidamente reacciona que no valía la pena morir por eso. Como el octavo se sentía horrible por no haber podido sacarla de ahí, ella lo calma diciéndole que todo está bien y es ahora él quien le dice que la quiere. Al otro día se iba a festejar la boda del décimo y él estaba bastante depresivo, así que Jesús básicamente lo rechaza oficialmente y le pide que como lo quiere tanto, solo quiere que sea feliz al lado de una buena mujer. Así que sin más, él se dirige a la boda y la verdad que la chica era un amor de persona y todos la querían. En ese momento, Jesús vuelve a tener una visión y queda totalmente aterrorizada. Un día, el cuarto tiene una reunión con su familia y eso termina muy, muy mal porque su madre seguía despreciándolo por lo que va con Jesús para sentirse mejor. Sin embargo, ella estaba tan asustada de él y sin compasión le dice cosas horribles como que traerá la desgracia. Uf, eso sí que le duele a él ya que de todas las personas quería que ella fuera la única que no dijera eso y debido a ello, él la lleva a un lugar. John, que estaba ahí, ve eso y la avisa al octavo. Jesús le dice a Wanzo que solo quiere que viva en paz y le responde diciendo que estaría dispuesto a renunciar a todo si ella estaba a su lado pero ahí mismo ella le confiesa que ama a otra persona. Wanzo la verdad que se lo toma muy aligera porque con que no sea Beck estaba dispuesto a destruir a quien sea. Como estaba prohibidísimo que una dama saliera del palacio Jesús para no meter en problemas al octavo hace que Wanzo se haga responsable. Wangu la verdad que estaba bastante triste y por eso le pide matrimonio a Jesús. Además le dice que si se casan se irían lejos del palacio. Ella estaba analizando la situación pero son interrumpidos por la dama aunque ella parecía molesta la verdad que no porque lo que quería era huir con ella a su pueblo. Jesús se niega ya que sabía que el lado del octavo sería feliz por lo que va con Wanzo y le pide no confundir la amistad con amor. Pero él estaba seguro de lo que sentía. El octavo le solicita a su madre el permiso para casarse y como ella comprendía lo cansado que es perseguir el trono acepta su solicitud. Yona estaba súper molesta ya que sentía que las estaba abandonando y por eso decide tomar un camino diferente. Como la reina seguía con sus planes malvados expone que la familia materna del príncipe heredero había robado dinero de los impuestos del palacio por lo que todos los ministros solicitan sustituirlo y eligen al cuarto príncipe. El rey ante todo eso decide volver a enviar fuera a Wanzo ya que sabía que todo era un plan de la reina. Como Wanzo va con su madre ella le dice que ya tiene todo listo para que el heredero muera y que aceptará su trato de tomar el trono pues envenenó todas las bebidas del heredero y solo necesitan que alguien se lo sirva y acusen a esa persona. Al otro día estaban todos reunidos tomando alcohol y ese era su momento adecuado. Cuando el heredero solicita té el cuarto estaba todo calladito sin embargo cuando ve que quien se lo iba a servir y atentar con la vida del heredero es Jesús intenta evitarlo tomando sutilmente el té y arriesgando su propia vida para que Jesús no salga herida. Sin embargo como no esperaba que Yona estuviera involucrada cuando él se va de la reunión ella finge que toma el té y que es envenenada por lo que cuando encuentran al cuarto arrestan a Jesús por intento de asesinato. Como el cuarto había entrenado su cuerpo para resistir al veneno logra sobrevivir sin embargo culpan al heredero por conspiración ya que decían que él y Jesús habían planeado todo. La cosa era que si revelaba su relación con Jesús se revelaría su enfermedad así que no podía decir nada pero entonces Y cansado de que la gente sufra por su culpa decide renunciar al trono pero el rey estaba tan obstinado con que su primogénito tomara el mando que ignora su petición. Como claramente el plan del cuarto de tomar el veneno para salvar a Jesús no funcionó le cuenta la verdad al octavo y le pide reunir pistas para exponer la verdad y así sacar a Jesús. Cuando Wangu logra encontrar a quien organizaba todo se topa con que su hermana estaba detrás de eso. Yona le dice Dime ahora que lo sabes ¿vas a delatarme contra de salvar a Jesús? Si sabes que seríamos declarados traidores y moriríamos ¿no? ¿Por qué? le pregunta Wangu Yona le dice que lo hizo para que recapacitara pues ¿cómo es posible que sea capaz de renunciar a ser rey? ¿Por una simple chica? Yona seguía yo te conozco bien y sé que siempre has anhelado el trono e incluso sentiste rabia y envidia por Wanzo aquella vez sé que lo único que corre por tu cabeza son las palabras eso es mío me pertenece. Uf no la verdad que en ese momento Wangu recapacita y abre los ojos ya que deja de suprimir sus sentimientos y por fin expone su ambición por ser el rey por lo que le dice a Yona que a partir de ahí ya no son más hermanos sino aliados y le pide que haga lo que tenga que hacer para llegar hasta arriba así que por aquí dejaremos esta parte con mi queridísimo Wangu renaciendo como una nueva persona y no muy buena como pueden ver no 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 nos vemos en la siguiente parte chau chau Gracias por ver el video.